¿Cómo podemos saber cuándo podemos implementar un proceso y saber en esta implementación si vamos a tener un retorno que nos vaya a justificar todo este esfuerzo y todo este costo? En este vídeo te lo explicamos. ¡Empecemos! Muy bien, vamos a explicar con un simple gráfico lo que es la curva de la adopción y el coste de oportunidad de los procesos. Dentro de la serie claves para crear e implantar los procesos, donde hemos visto en los otros 5 vídeos anteriores cosas como la inteligencia al implementar procesos, el diseño del proceso a partir de lo que estamos tratando de hacer, la trampa del todo o nada, el foco dual, los distintos roles dentro de la implementación y ahora vamos a ver la curva de opción y el coste de oportunidad. Cuando nosotros estamos empezando a implementar un proceso, el coste es muy elevado en referencia al tiempo. Es decir, estamos invirtiendo mucho tiempo y recursos. Reuniones, recursos materiales, de costes, ¿no? A lo mejor consultores que nos ayuden y entonces vemos que el coste es así. A medida que avanza el tiempo se nos va reduciendo el coste, pero muy poquito según avanza el tiempo, como podemos observar, ¿vale? Sin embargo, este coste llega un momento que empieza a aplanarse, ¿vale? Empieza a ser más bajo según vamos avanzando, ¿vale? Y entonces vemos que llega un momento que empezamos a ver ciertos frutos, ¿vale? Por supuesto, en todo este momento, aquí, ¿vale? Hay mucho gasto y hay lo que sería la línea roja que es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es lo que yo, si yo estoy desayunando un croissant, no podría estar desayunando unas tostadas. Es decir, lo que yo dejo de hacer por estar haciendo otras cosas. Es decir, esto de aquí significaría el coste de lo que yo estoy dejando de hacer, ¿vale? El impacto que dejo de tener por dejar de estar haciendo estas cosas y a su vez tengo que sumarle el coste de lo que estoy haciendo. Luego esto sería inclusive doble, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que llegado un tiempo, la primera versión de un proceso comercial, de operaciones, de marketing, da igual. Lo importante es que tú hagas los procesos rápidos. Porque cuando más foco pones en algo, eso se ensancha y se va mejorando porque vas haciendo lo mejor. Entonces tú vas corriendo y llega un momento que reduces tus costes en función de tus resultados, ¿vale? Y tus costes se van reduciendo, ¿vale? Porque empiezas a... Tener economías de escala, es decir, el coste por unidad, tanto de servicio como de producto, o como lo quieras medir ese proceso, número de horas invertidas para hacer las facturas, tiempos en reclamaciones de clientes, ingresos por producción, como quieras que sea el proceso que se está haciendo, la variable del coste, o el tiempo, o lo que se supone que es un coste, porque el tiempo al final es un coste, se va reduciendo según pasa el tiempo, ¿no? ¿Vale? Y se queda, digamos, como avanzando normal. Llega un momento que hay un salto, ¡pum! Hacia abajo, ¿vale? Que es cuando de repente vemos una mejora sustancial a partir de haber tenido ese proceso, ¿no? Y entonces esa mejora sustancial se da y vuelve a bajar los costes, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que estamos hablando de un proceso que sea de gestión administrativa. Presupuestos, facturas, pedidos, y nuestra variable es el tiempo, ¿vale? Al principio tardábamos mucho, luego, según el tiempo fuimos reduciendo un poco, luego se nos aplanó, y luego ya, de repente, porque suele pasar, de repente, que a raíz de esta experiencia hacemos una pequeña mejora, como puede ocurrir aquí, introducimos el proceso o una variable de este proceso, que suelen ser mejoras que ni siquiera es hacer una reingeniería del proceso, sino es algo que detectamos, pero que solo lo hemos podido detectar por haber estado dentro de la película, dentro de la batalla, dentro del proceso, ¿no? Y aquí tenemos como una mejora, ¿no? Una segunda versión. Y luego podemos tener una tercera versión, y luego una cuarta versión, y digamos que va así, como una especie de escaleras, donde los peldaños son muy alargados, que van bajando un poquito, y luego van teniendo saltos grandes, y luego van bajando un poquito. Es decir, nuestro coste en referencia al tiempo, ¿vale? O nuestra eficacia en referencia al tiempo, como lo puedas ver, ¿vale? Bueno, nuestra eficacia no, porque iría subiendo, pero nuestro coste en referencia al tiempo, o la variable en referencia al tiempo que queremos reducir, ¿vale? Coste por unidad, tiempo invertido para vender, tiempo invertido para resolver una incidencia, va bajando, ¿vale? Según vamos mejorando. Sin embargo, lo interesante es el coste-oportunidad, porque claro, cuando estamos aquí, nosotros nos planteamos, si yo invierto todo este tiempo, más esto que dejo de hacer, en realidad es un coste muy elevado que me llega aquí. Es decir, si yo estoy teniendo que invertir mis pocos recursos en hacer ese proceso nuevo administrativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejo de hacer esto, el proceso antiguo, y encima estoy haciendo el proceso nuevo, y entonces tardo el doble, no solo lo que estaba tardando, sino el doble, ¿no? Y hay que tener mucha fe para ver que en algún momento voy a tardar mucho menos, ¿no? Daros cuenta que llega un momento que esto, que es lo que tenemos que sumar, porque es lo que estamos tardando, más esto, llega un momento que aquí empezamos a tener eficiencias, ¿vale? Y es aquí cuando en realidad nos estamos dando cuenta que llega un momento que, si no lo hubiéramos hecho, con el paso del tiempo, nuestro coste hubiera sido superior, en el sentido inverso. Es decir, primero el coste de oportunidad era, si yo estoy tomando un croissant, no me puedo tomar una tostada, ¿vale? Y ahora será menos mal que me estoy tomando una tostada para no tomarme el croissant, porque va a llegar un momento que, a lo largo del tiempo, este va a ser nuestro coste, y el hecho de no haberlo hecho, por no haberlo, si no lo hubiéramos hecho, al final, nuestro coste final, si seguimos el proceso antiguo, hubiera sido mayor, porque el coste de oportunidad hubiera sido mayor. A ver cómo me explico. Teniendo estas dos opciones, puedo escoger invertir en la que es de color azul, y estoy sacrificando la roja, pero sabiendo que luego la puedo hacer, si no lo hubiera hecho, el coste de oportunidad se hubiera disparado. Porque la diferencia hubiera sido mucho más grande. Luego se invierte el proceso. Se invierte el proceso. Es decir, empezamos invirtiendo, no solo lo que vamos a hacer, sino lo que dejamos de hacer, luego es doble el coste, llega un momento que sería aquí el punto de madurez del proceso que estamos invirtiendo, donde es gracias que me he invertido en el nuevo proceso, ahora voy a ser mucho más eficaz que como estaba antes. Si no lo hubiera hecho, mi coste de oportunidad se me estuviera disparando. Esto es interesante tenerlo en la cabeza, porque cuando se están implementando cosas nuevas, y sobre todo en los primeros impases te das cuenta del tremendo impacto negativo que se tiene, hay que tener paciencia e identificar esto. Que tenéis que llegar a este punto donde quedarnos en el rojo hubiera sido peor, porque se hubiera tenido cada vez más coste de oportunidad en referencia a haber escogido el azul. Y donde estamos en una línea, donde cada vez vamos mejorando, y el proceso anterior va teniendo menor importancia. Bueno, eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros y darles a la campanita, y danos un like para que el algoritmo de YouTube nos posicione mejor y este mensaje llegue a más personas. Muchas gracias por vuestra atención, y hasta el siguiente vídeo.